Antiguo Colegio del Príncipe En los inmuebles patrimoniales de Lima, conviven muchas veces varias épocas históricas, a la vez como reflejo de un pasado y una continuidad especial, pero no necesariamente de uso. Es lo que ha sucedido con este local, que cuyo Colegio del Príncipe no existe ningún vestigio más que lugar. Este era un local que era parte de la reducción de indios del cercado. Fundado en el siglo XVII por el virrey Francisco de Borja y Aragón, Príncipe de Esquilache, de quien toma el nombre para educar a los hijos de los caciques, es decir, para la nobleza incaica. A fines del siglo XVIII el colegio se traslada y se destina el espacio a Auspicio de Pobres, cambiando de uso y manos varias veces hasta que en 1859 se cede parte de su espacio para un manicomio, que es cuando se remodela completamente para modernizar la atención a los pacientes mentales. El manicomio de la ciudad funcionó ahí hasta 1917. En 1922 se inauguró ahí la emblemática Escuela de la Guardia Civil y Policía. Finalmente, el espacio se subdivide en dos y terminan siendo sendos colegios para los hijos de policías. El Tupac Amaru y el Capitán GC, Alipio Ponce Vásquez. La fachada que recuerda a ese centro formador de varias generaciones policiales con los patios de aquel viejo manicomio como nexo a su pasado anterior. El Antiguo Colegio del Príncipe nos recuerda a la antigua reducción del cercado, pero lo físicamente presente es la combinación de la fachada que nos trae a ese centro formador policial y a los patios que nos presencia de aquel viejo manicomio. Antiguo Colegio del Príncipe. Nuestra Lima del Bicentenario.